Padre nuestro tú que estás, en los que aman la verdad, haz que el reino que por ti se dio, llegue pronto a nuestro corazón, y el amor que tu Hijo nos dejó, el amor, esté ya, con nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal, amén. Y en el pan de la unidad, Cristo danos tú la paz, y olvídate de nuestro mal, si olvidamos del de los demás, no permitas que caigamos en tentación, oh Señor, ten piedad del mundo.